Por favor, un placer. Gracias, gracias por permitir que este programa siga al aire. No, por favor, por favor. Y quiero hacer pasar a Jimena. ¡Bravo! ¡Bravo, Jimena! Muy bien, Jimena. Gracias. Ay, está papá hoy en la mesa, me da un miedo. Ay, está papá. ¿Qué dijo? ¿Cómo poco? ¿Qué está papá? Bueno. ¡Ay! ¿Sería vos? Me parece que sí. No, 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 no es mi papá. No, no. Por diferencia de edad puede ser. Sí, tranquilamente. Tranquilamente. Vos con 25 años. Claro, obvio. Y vos con 83. Les voy a contar el menú del día de hoy. ¿Suflé de papá? No. ¿Suflé de papá? ¿Papá al horno? ¿Papá al horno? ¿Suflé de queso? Sí. Y después tenemos de primer plato, tenemos un ojo de bife con papá. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y este de queso... ¿Qué más? ¿Y después del ojo? Todos somos veganos. Todos, todos, todos. Todos veganos. Tenemos opciones. Somos veganos de Maccabi. Así que tenemos opciones acá para todos los gustos. Así que hay unas milanesitas de humita. ¡Ay, qué gusto! ¡Ay, qué gusto! ¡Choco! ¿Cómo no me gusta nada? No, quedamos con el choco. Qué mal me la van a hacer pasar. No, 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 estamos para suerte. Y de postre tenemos una torre de merengue y chocolate. ¡Ay, qué feo! ¡El merengue! ¡El merengue! ¡El merengue va! Vos sabés que te juro, uno lo motivó. Viene por Juana y vine por vos porque me encanta como cocinador. ¡El merengue va! ¡Anda más!